Los Alfredo Martínez, alcalde de Santo Domingo Este, el más grande de los municipios de la República Dominicana, el hombre que va a llenar de luz, sin meter hierro viejo ni crea escándalos. Buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde, Alfredo Martínez. Buenas tardes, buenas tardes al staff, me siento como en casa. Qué bueno, qué bueno. Mi amiga, doña Consuelo, una mujer de valor. Una mujer que yo le agradezco su sabio consejo. Bueno. Es sabiduría pura. Además es guapa. Sí, sí. Tiene unos misiles. Esa redra. Mi hermano. Hablemos de las luces. ¿Cuándo arrancamos con las luces en Santo Domingo Este? Tenemos buena noticia este viernes a las 7 de la noche. El presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, va a encender el parque de las luces en Santo Domingo Este. Qué bueno. Hemos llegado a un acuerdo con el MINER, con el Ministerio de Deporte, con el de Este, con los empresarios nacionales y locales. Y estamos instalando el parque de las luces. El ayuntamiento de Santo Domingo Este no ha erogado el primer peso porque la ley 340-06, la ley de compra y contrataciones, no me permite hacer un cheque que yo no tenga estipulado en el presupuesto. Y el parque de las luces a mi llegada no estaba en el presupuesto. Diariamente salía con el traje de alcalde a tocar puerta y gracias a Dios las puertas se abrieron. Y por primera vez los municipios de Santo Domingo Este tendrán la oportunidad de ir en familia porque el parque de las luces es para la familia. De ir a partir del viernes a las 7 de la noche todos los días. El parque se va a abrir a las 6. Por este viernes será a las 7. Este será a las 7 y esperamos que todos los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, del Distrito Nacional, de San Cristóbal, de San Pedro Macorís, Monte Plata, se den cita. Es un lugar seguro, hay parqueos para más de 500 vehículos, habrá un gran dispositivo de seguridad ya coordinado con los estamentos del país. ¿Es una réplica de lo que funcionó en la plaza del conservatorio durante los últimos años o es un modelo diferente con características propias? Tiene su característica propia, naturalmente el parque de las luces aquí lo trajo Roberto Salcedo, honrar honra. No puedo venir acá a decir que es de facturación de Alfredo Martínez. Tiene matices diferentes, yo recuerdo que yo iba al parque de las luces de Roberto a Brillante Navidad, pero tenía muchos problemas con los parqueos, demasiado. Si no había parqueos. Si no andaba con mucho felpo no podía ir porque no había donde dejarlo. Está el tema... Pregúntale a Cris. Está el tema de... No me recuerden eso, por favor. Está el tema del parque del Este, que es un parque muy bien cuidado, el con decir que el microclima cambia dentro del parque del Este. Hay un anfiteatro bellísimo. Yo no sé de dónde estaban los promotores artísticos que no se dieron cuenta de ese potencial que tenemos. Sí, sí, de ese potencial que hay en el anfiteatro del parque del Este, que nosotros lo vamos a explotar a partir del año que viene a favor de los municipios de Santo Domingo Este. La cultura popular se dará cita en ese anfiteatro. Alfredo, es importante que tú hagas ese anuncio del potencial que hay ahí como espacio, como escenario, porque un grupo de gente, de los que viven alrededor del parque iberoamericano, antiguo Quisqueya Park, pues están negados a que ahí se haga algún tipo de actividad que vincule gente que no sea de su entorno. Porque esa es la realidad. Los dos, tres, clase media, un poquito alta que viven por ahí, no quieren nada que le vuela a clase media baja. Pero ese no es formalmente el argumento planteado. Porque el Quisqueya Park tiene años funcionando ahí, antes de que se construyeran las torres de apartamentos que están por ahí. Te llevas esta iniciativa de Roberto Salcedo, que han tratado de desvirtuarla desde el punto de vista económico, se han dicho montones de cosas. Tú lo llevas allá porque quieren preservar la imagen de las cosas que el PLD como estructura en la municipalidad han hecho, además de que merecen tus municipios tener esta estructura allí y brindarle ese sano esparcimiento a tus municipios. Mira, la idea del parque de las luces no es descabellada. No, no es descabellada. En cualquier ciudad del primer mundo, para esta época, lo más que se ve, muchas luces. Sí, depende de dónde se coloque, dónde se coloque. Sí, exacto. Y más hoy que la luz es de bajo consumo. Así es, así es. Así es, así es. Nosotros tuvimos esta mañana una rueda de prensa y ahí estaba la junta de vecinos del Parque del Este. Así se hace. Porque, sí, claro, claro, claro. Yo no tengo derecho. Hoy es de Roberto. No tengo derecho a llevarle intranquilidad a nadie, ni creo que estoy por encima de nadie. Estoy por ahí, Cristo. Esta es una oportunidad que Dios me ha brindado y quiero acometerla sin atropellar a nadie. Y los parqueos están ahí, están ahí, más de 400 parqueos. Más de 400 parqueos. Porque eso era de las cosas que se veía. Además, recupera ese espacio, porque la verdad es que había un abandono y un descuido significativo en torno a eso. Comparto plenamente esa valoración. Gracias, Luis José. Tenemos luz. El uso de los espacios públicos. Tiene que recuperarse. Así es, así es. Con decirte que la avenida, todas las avenidas que están alrededor del Parque del Este ya están alumbradas. Ahora, antes no lo estaban. Un desastre. Antes no lo estaban. Por ahí no se podía pasar. El que pasaba por ahí corría riego o de perder la vida o de ser asaltado. Totalmente de acuerdo. Y la avenida a España, el malecón de Santo Domingo Este, la iluminación. Sí, estamos trabajando en eso. En el malecón de la avenida de España hay un tramo que está muy bien alumbrado. Sí, un tramo. Muy bien alumbrado. Lo que pasa es que ese alumbrado es un alumbrado viejo. Y muy pobre. Sí, y consumo es demasiado. Entonces, el tema de la lule, cuando nosotros hemos ido a indagar en el mercado, es muy caro. Tenemos luces de 250 dólares, 260, muy caro. Y no tenemos el presupuesto. Pero vamos a trabajar en esa dirección porque necesariamente la luz contribuye en el tema de la seguridad. Y nosotros tenemos todo un plan de seguridad a ser aplicado en el año 2017. Alfredo, hablemos de tus 100 días. Son pocos los alcaldes que han podido presentar resultados en estos 100 días. Hay cuatro alcaldes que los presentaron. Espérate. Alcalde, ¿cómo es que vamos a llegar allá? ¿Cómo es que va a llegar allá? Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque son cuatro alcaldes. Cruzamos puentes flotantes, tomamos la avenida del Faro, cruzamos el Faro a Colón, y inmediatamente ya estamos en el Parque del Este. Repita, repita, repita. Cruzamos el puente flotante. Si es puente flotante. De ayuda a las personas. Claro, lo va a ver. Y de asistencia. Sí, y de transporte. Esta mañana en las ruedas de presa estaban los transportitas. No quiero ver a ninguno de esta gente allá. No, los ricos de la capital que quitaron por todas las zonas. No pueden ir para allá. Cristian, Yolanda y comparte. Pero ahí se puede ir. Cristian, Yolanda y comparte. No, no, no. Perdón, el alcalde dijo, lo primero, ¿quién estaba en la rueda del alcalde acompañándole? Estaba en la junta de vecinos, estaban los transportistas de la zona. De la zona, de la zona. Estamos hablando de ustedes, que ustedes no pueden ir al parque. Convocada la junta de vecinos. Yo contestándole. Yo sí voy, yo no estaba de acuerdo como operaba el Parque de las Luces de aquí. Ah, tú también. Pero yo no estaba de acuerdo con este Parque de las Luces. Tú tampoco estabas de acuerdo. Con los vecinos. No estaba de acuerdo con los vecinos. Nunca fui. Contestándole. Ahora voy a ir a ese. Gracias, Luis José. Vamos a dar una carrera. Contestándole a mi amigo José Chávez, nosotros tenemos un acuerdo con la MED para el tema del Parque de las Luces. Un acuerdo con la policía. Nos reunimos con el jefe de la Fuerza Armada. El dispositivo será importante. El dispositivo será importante. Y es de fácil acceso. Si vienes por la San Vicente de Paul, donde muere la San Vicente de Paul, ahí está el Parque de Leite. Si vienes por el puente flotante, por igual. Si cruzas el puente de Mella, pues te integra la Avenida España en la Avenida del Faro, frente al Plan Social, una izquierda, y esa misma avenida te lleva. Supongo que habrá transporte público también. Sí, claro, claro. Extra, ¿no? Claro, claro, claro. Y las ruedas de prensa están los transportistas ahí para hacer ese anuncio. Ah, qué bien. Eso está bien. Hay un acuerdo con los sindicatos de la zona. Hemos conversado con los sindicatos que dan el servicio. Allá hay un mercado. Que dan el servicio. Allá hay un mercado ya. Mira, Alfredo, y dentro del parque, de esto, porque tú eres una especie de feria que se hace allí, estarán también los módulos para uno comerse una empanada, tomarse una cervecita fría, todo eso. Claro, 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 claro. Ellos son los que están patrocinando. Ah, entonces habrá. Repite eso, repite lo del patrocín. Ellos son los que están patrocinando. O sea, la alianza y el gasto que se está haciendo allí es una alianza de lo municipal con el sector empresarial. Sí, el sector empresarial, el gobierno central, que me dio un menudito, que no ha salido el cheque, pero ya me lo aseguraron. Ahí está usted, Ramón. Ay, Santi. Ahí la promesa no vive en Los Santos. No, 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 yo soy de esa casa, ahí no hay problema. ¿Cuánto es la inversión total? No, recuerda que es una inversión privada. Yo no manejo esos datos. Te decía ahorita que la ley 340-0c, la ley de compra y contrataciones, no me permite emitir un cheque que yo no tenga. Es una concesión que se ha hecho para arrogar ese proyecto. Tomaste una decisión valiente de recuperar ese recurso que se iba a perder. Y que no se pierda. Que no se pierda. Porque un espacio público tan importante como ese, pero abandonado, prácticamente yermo, aunque se viera bonito desde fuera, realmente. Pero no se veía bonito tampoco. Es una causa perdida. Y vamos a usar el parque después de las Navidades para fortalecer el arte popular. Y vas a vincular, te voy a decir, al Ministerio de Deportes. Pero tienes que incluir también al Ministerio de Cultura. Sí, porque el espacio del Ministerio de Deportes. Nosotros me llevamos a un acuerdo con el buen amigo Danilo Díaz para poder operar el anfiteatro, que es algo bellísimo e impresionante. Sí, yo lo conocí. Espero que el próximo viernes se usó en el 2003, ciertamente, para la inauguración de los Panamericanos. Se lo hizo Miguel Vargas. Mira, Alfredo, hablemos de tu gestión. ¿Qué hizo Miguel? Las instalaciones. Pero eso está todo desbaratado. No, está abandonado. Las instalaciones del parque deportiva. Alguna sí, otra no, doña Consuelo. Se puede recuperar. Sí, claro, claro. Y se hace mucho deporte. Eso hay que recuperar. Lo que hay es que sentar allí. No había un patronato encargado de la operación y el manejo. No, porque eso es el minero. El minero lo opera directamente. El minero tiene su personal. Lo que hace falta allí es una dependencia de peso del Ministerio de Deportes. Exactamente. Con programas, con actividades. Exactamente. Es que aquí se hacen las instalaciones deportivas. Y se abandonan, doña. Y se abandonan. Mire, Alfredo, hermano, le he preguntado tres veces, pero los compañeros no le quieren dejar referirse a sus 100 días de gestión. ¿Por qué he visto pocos alcaldes, doña, rendir cuenta de lo que ha sido? Que son cuatro que lo hicieron. Sí, sí, yo sé que lo hicieron. En el Gran Santo Domingo lo han hecho cuatro. En el Gran Santo Domingo. Pero en el país son pocos lo que han hecho. David lo hizo, lo hizo... Bueno. René. René y lo hizo... René. El pasado 16 de agosto, en la toma de posesión, nosotros nos comprometimos con los municipios, con la rendición de cuentas. Nosotros somos un ayuntamiento modelo. El ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene 94% de buena práctica municipal. Nosotros, inclusive, el ayuntamiento se ha ganado premio por ese concepto. Y todos los meses le mandamos un informe a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría, a todos los organismos de control, a la DGPRE, le mandamos un informe. Allá se maneja el dinero al Chele, y se le dice a los municipios en qué se invirtió. Y tiene que ser así. Yo siento que la sociedad, en materia de transparencia, ha dado un saltito. Y qué bueno que sea así. Los días de ir a manejar los recursos públicos, de manera me da la ganaria, entonces dice, ya pasaron, ya pasaron. Yo tengo un compromiso con eso. Yo tengo una familia que adoro, que aprecio, y no quiero que mis hijas, que están en las distintas universidades, me la hagan bullying porque su papá fue a un cargo público y lo que fue hacer las cosas indebidas. Yo tengo un compromiso con la transparencia. Con eso no hay problema en Santo Domingo Este. Eso viene desde Juancito. Así es, así es. Eso es bueno destacarlo. Así es, así es. Es un ayuntamiento muy bien manejado. Porque cuando hicimos la última cena que Juancito nos invitó, ¿recuerda? Comida, fue una comida. Hizo una presentación de las valoraciones. Nos presentó las memorias, nos presentó todo el... ¿Te recuerdas, Pedro? Sí, una semana antes de su trágico fallecimiento. Una semana antes de morir. Quiere decir que eso, en Santo Domingo, Qué bueno que se continúe en esa dirección. Lo sigue, esa parte la sigue. Y la basura, que no han llamado, y que la basura, y que sí. Cambiaron el horario, y que hay uno... Ustedes nos llamó y nos dijo que tres veces... Que te llevaste todos los... Los contenedores. Los contenedores. Los contenedores. Que aquello se volvió un tollo. Un cambio de cultura en la colecta de la basura. Y que fue que se volvió un tollo lo de los contenedores. Así es, así es, así es. Mira, contestando tu pregunta directamente a la basura, antes de entrar al tema de los contenedores. Yo debo decirte que en Santo Domingo Este, y abran los teléfonos, nosotros recogemos toda la basura que se produce en el día. Sí. Excepto a un compañero, un amigo nuestro que... Que va a llamar. Naturalmente... Naturalmente... No, no, un amigo. Naturalmente que hay personas que esperan que pase el camión... Para sacarla. Esperan que pase el camión y la sacan. ¿Todavía se recoge la basura diariamente? No. Diariamente. No, ahí en Santo Domingo. No se está aplicando el sistema de rutas y frecuencias. Rutas y frecuencias. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Lunes, miércoles y sábado, martes, nueve, veintidós. Y la gente más o menos sabe el horario que le corresponde al sector. Claro, claro. Nosotros hicimos un volanteo. Tenemos anuncios, pusimos anuncios en la radio, en la televisión. Nos reunimos con todas las juntas de vecinos. Para que haya un problema de cultura, de cultura. Sí, sí, sí. De una parte, de una parte, de una parte. Y tú crees, si tú vas al municipio, tú crees que hace meses que no se recoge la basura. Y no es verdad. Nosotros recogemos toda la basura que se produce en el día. Más de noventa camiones salen diariamente. Ya. Y contestándote el tema este de los contenedores. Alcalde. Del tema limpia. Limpia había fracasado. Mire, van a llamar. Usted dijo que llamaran. Te llamen. Yo no tengo problema. Vamos a abrir los teléfonos. Después de esa explicación, vamos a abrir los teléfonos. Sí. ¿Qué? El tema limpia había fracasado. El tema de los contenedores. Ya la gente no respetaba el programa. El programa semi-automatizado. Los camiones se habían dañado todos. Le invertí en tres meses casi 10 millones de pesos para que nada sirviera. Para que nada sirviera. Y un buen día tomé la decisión de que había que retirar ese programa porque ya había cumplido su cometido. Pero las rutas y frecuencias es una excelente alternativa. Claro. Esa es la mejor forma que hay de recolectar las de ellos sonidos. En Miami. Siempre se vio en Janeiro. Claro. En Sao Paulo. Es decir, funciona en todos los países. Pero siempre tiene que haber una ruta y una frecuencia. Así es. En algunos lugares donde no hay acceso de los camiones recolectores, como pasa en algunos barrios semilleros, que se han desarrollado de manera informal, donde no hay vía para entrar los camiones, ahí sí se requieren algunos... Para el año que viene, eso que tú acabas de decir, Luis José, nosotros también le tenemos la solución. Vamos a adquirir unos 10 compactadores de 3 toneladas, de los pequeñitos. De los pequeñitos. De los pequeñitos que caben en todos los callejones para solucionar ese problema. Mira, alcalde, nosotros le creemos. Claro, que llame. Pero creemos que la gente llame. Que llame. Que el camión pasa. Que el camión pasa. Que el camión pasa todo el día en todas aquellas. Adelante, Mauricio. Hay una alianza. Comunícate. 809-334-51001-809-28047 Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Sol 106.5 4 de la tarde. Sol de la tarde con el alcalde Alfredo Martínez. Llamadas desde Santo Domingo Este. Municipio de Santo Domingo Este. Sobre la labor del alcalde. Exacto. Buenas tardes. Se quiere decir algo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que se podría quedar, doña Consuelo. Hola. Un saludo para usted, para el patrón. Para el alcalde Alfredo Martínez, mi amigo. Para Pedro Jiménez y este gran equipo. Gracias. Fidel Guzmán por aquí. Hola, Fidel. Doña Consuelo, mire. Sin lugar a dudas, después que los contenedores, que usted sabe que fue una lucha que llevamos para que esos contenedores fueran retirados. Tienen que ser breves, Fidel. Sí, sí, está bien. Fueran retirados, doña Consuelo. En la circunvisión número uno, específicamente, donde estaban diseminados todos esos contenedores, han beneficiado en más de un 80 o 90% de la recogida de la vacina. El sector y la circunvisión se sienten limpias, doña Consuelo. Bien, es a favor. Buenas tardes, diga usted. Una a favor. Diga usted. Sí, buena. Santo Domingo Este, adelante. Le habla San Luis, presidente de la Junta de Vecinos, Jardínio de los Amas, segunda etapa. Ah. Bien. Y tengo para decirle que aquí el camión pasa con toda la regularidad, totalmente bien. Lo que es más difícil es ver al alcalde, porque el teleférico no ha dejado un problemita aquí, la gente es del teleférico. Pero en cuanto a la basura, aquí no hay problema con eso en absoluto. ¿Cuál es el problema del teleférico? Ajá. Bueno, que estas personas, las que pusieron la columna, no han dejado una parte demasiado destruida. Entonces, ahí en uno de esas presiones, proyectan todo eso, pero ahí haciendo vertedero improvisado. Exactamente, exactamente, ¿dónde es ese lugar? Ese es Jardino de los Amas, segunda etapa. Eso es por detrás de Moisés, entrando por el Hotel La Cinta. Ah, perfecto. Y el alcalde tomó nota. Hermano, llámame al 669-1842 en cuanto termine el programa. Oíste, 669-1842. Me pregunta, por la vía del WhatsApp, el amigo Nelson Ramírez, que tú conoces, dirigente del bolivor dominicano. Bueno, ¿cuándo vas a prender el arbolito de las Américas con Venezuela? Todo está concentrado en el Parque del Este. Buenas tardes, dígate. No hay arbolito. De ahí prenderán todo de manera simultánea. Buenas tardes. Ve a ver la torre Eiffel a los delados. No, no, no. Sí, claro. Esa maravillosa obra del amigo Francisco Peña. Saludos a todos. Ese abusador. Principalmente a la reina, doña Consuelo. Hola, hola. El señor síndico está diciendo toda la verdad. Estoy llamando de aquí, de residencial de Unidalia, y el camión pasa tres veces a la semana. Oye. Bien, bien, gracias. Habló la verdad, por fin. El amigo del niño de los diez meses que nos llame. Buenas tardes, dígate. La mentira es un alto riesgo. Diga usted. Sí, es verdad. Buenas tardes, dígate. Sí, buenas. Adelante. Sí, hablamos de Mendoza. Ah, bueno, diga. Sí, por aquí el camión pasa diario. Mendoza, positivo. Tú programaste tu estás llamada, Alfredo. Porque yo quiero saber. Esos son interactivos suyos. Dígate. Sí, buenas. Yo trabajo solo con la verdad. De Santo Domingo este, alcalde Alfredo Martínez, dígate. Sí, él está trabajando muy bien, pero quiero decirle algo. Es sobre asfalto, que él tiene que ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, es don Miguel de Lidalia, de la chale de gol. La entrada que hay frente, o sea, al lado de la sirena, que quizá ha pasado por ahí. Esa entrada, mire, ni los campos tienen calles. El sábado tenemos reunión con esa junta de vecinos, ya está pautada. Oh. ¡El día sí! Perfecto. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Pero ¿y qué alcalde? ¡Alcalde atómico! El pueblo demanda. Todo muy bien, muy bien. Sí. Cristian. Dime, Toli. ¿Tú eres de Santo Domingo este, Toli? No, pero déjame opinar, por favor. Sí. Adelante. Adelante, Toli. Sí, primero, yo estoy muy orgullosa de que un moreno, de un moreno como Alfredo Martínez. Cuidado que Julio te está oyendo. No, es que a mí me ha venido hermoso, precioso. Que un moreno, de la altura de Alfredo Martínez, es bien alto. Dicho sea de paso. Sí. Que él sea que se ponga las botas de mi querido Juancito. Sí. Que felicito, mi síndico. Gracias, gracias. Pero yo lo admiro mucho. Y déjame decirle, tenemos un tour de Pantoja para ir a aprender. El parque de las luces. El parque de las luces. De Pantoja tenemos un tour. A ti te toca la Torre Eiffel, eh. Toli. A ti te toca la Torre Eiffel. Sí. La Torre Infiel. La Torre Infiel. Pero la Torre al fin. Toli. Toli, pero retratate. Toli. Dígame. Gracias, tenemos que seguir en Santo Domingo este. Aprovecha, mi amor. Bye, Toli. Saludos a Francisco Pérez y a Toli. Al señor alcalde. Al señor alcalde. Que por favor. Que ahora que se están haciendo mucho asfalto en Santo Domingo este. Hágase un pequeño con educación. Para que las escuelas públicas tengan reductores. Ya sé que usted mismo con el asfalto. O sea, un convenio con educación para que las escuelas públicas, Alfredo, tengan unos reductores. Porque los estudiantes, entonces los motoristas, los carros. Entonces, eso se lo dice tu amigo Fidel Guzmán de nuevo. Gracias. Te compro la idea, hermano. Buenas tardes. Alcalde, pero usted no tiene cuarto para alfaltar. Eso es obra pública. Tengo un padrino de nombre Gonzalo que me está ayudando. Exacto, Gonzalo. Buenas tardes. Ya me a Gonzalo. Sí, buenas tardes. Porque usted no tiene su cuarto. Diga usted. Estamos con Alfredo Martínez. Diga. Muy bien. El alcalde está haciendo buen trabajo. Yo soy de la institución militar. No voto, pero está haciendo buen trabajo. Gracias, comando. Buenas. Ay, caramba. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Consuelo, saludo. Saludo. Bienvenido a mi hermano Pedro Jiménez. Ay, qué bueno. Saludo a la calle Alfredo Martínez. Gracias. Gracias, gracias. Alfredo, te felicito por el trabajo incumiable que viene realizando el municipio de Santo Domingo Oeste. Síguese adelante, que va muy bien, hermano. Gracias. Oh, pero qué bien. Buenas tardes. 100%. Diga usted. Diga usted. Estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo ese gran ejemplo a seguir. Pero sí que le por esta vía que Regina Uno, él quedó a ayudarnos con relación a la calle. Y los rechones todavía estamos esperando por él. A ver si se... ¿La calle de dónde? De Regina Uno. De Regina Uno. Eso va, hermano. Mucha lluvia. Y en estos días el asfalto ha caseado un poco. Pero cuenta con tu alcalde que eso va. No, es que no se puede poner alcalde, no se puede poner alfalto. Sí, sí, así es. No, pero además que Gonzalo está ahora en el país entero. Espérate, está ni vol. Así es, así es. Que Gonzalo anda huyendo por el país entero cuando hay lluvias. Prioridad sobre zonas incomunicadas. Exacto. Buenas tardes. Hay que tener calma. Buenas tardes. Diga usted. Saludos a todos. Saludos. Y a nuestro alcalde, Alfredo. Le habla Jaime Medina, aquí del almirante. Sí. Yo lo felicito por la forma como están recogiendo la basura. Eso es diario. Aquí no hay problema con la recorrida de la basura. Lo que sí tenemos un pequeñito inconveniente es con la entrada del almirante por la avenida La Pista, que arreglaron muy bien los hidrantes y todas las cosas, pero hay un hoyo que eso está acabando con los vehículos, que vengan a faltarnos eso, por lo menos. Toda la razón, hermano. Ya tenemos el levantamiento hecho, esperando que las aguas cesen para asfaltar ese tramo. Y nuestras calles también, hermano. El almirante está en la lista, el almirante está en la lista. Es que tienen que ver a los ayuntamientos, tengan en cuenta, y eso yo lo digo como fui ex-regidora, que no tienen cuarto para asfaltar. Pero hay un alcalde nacional. Exacto, que es Gonzalo Castillo, que entonces, pero ahora Gonzalo anda huyendo por el país entero con todo lo que tiene encima. Por suerte, don Alegrí. Y ahora le trajeron las escuelas también. También. Exacto. Hay otra prioridad de ahora que el ministro tiene que atender y lo que no es prioritario tiene necesaria. Exacto, así que cójalo con calma, no le tiren la culpa al alcalde. Alcalde, en el asunto del tránsito, sabemos que AMED, hay una serie de proyectos allá, pero Santo Domingo Este tiene sus particularidades y sus dos grandes avenidas de transporte público. ¿Hay algún plan en específico, alguna colaboración, AMED, Obras Públicas? ¿A qué Obras Públicas hizo algunas intervenciones que facilitaron en vías importantes el tránsito? Así es, hermano, así es. Nosotros, el día pasado nos reunimos con el director de AMED, analizando el tema del tránsito en Santo Domingo Este, y se están haciendo unos levantamientos para buscarle solución. Es el caso de la Charle de Gol con carretera Mella, el caso de la San Vicente de Paúl próximo al puente de la 17, el caso de la Samérica con Sabana Larga, el caso de la San Vicente de Paúl con la carretera Mella. Se están haciendo unos estudios ahí para buscarle solución a ese embotellamiento que hay ahí en esos tramos ya mencionados. Y en el caso del gobierno central, pues, solo en la Charle de Gol se han construido tres elevados y para el año 2017 hay dos encarpetas, dos encarpetas, que eso va a ayudar a mejorar el tránsito en toda la Charle de Gol, que es una de las avenidas más concurridas del municipio. En la Venezuela y la Sabana Larga, en la parte de más actividad comercial y de diversión, ¿tienen estacionamientos suficientes esas zonas? No, en el caso de la Venezuela el estacionamiento es en la calle. Hay algunos comercios que se han instalado últimamente que tienen su parqueo. Parqueo mínimo, pero lo tienen, lo tienen. La Venezuela es la avenida más importante del municipio. En hora nocturna eso es un espectáculo. Y se está llenando de buenos restaurantes. Con decirte que ya los municipios de Santo Domingo Oeste no tienen que salir al distrito a comer. Porque ya hay buenos restaurantes instalados en el municipio de Santo Domingo Oeste. Señor alcalde, para que los ciudadanos de otras demarcaciones próximas también vayan de noche. Porque es la Broadway. Así es, así es. Es decir, es el lugar... Es correcta tu visión, es correcta tu visión. No, es que yo soy también de ese municipio. ¿Usted es de Santo Domingo Oeste? ¿Pero usted está trabajando de este lado? Yo vivo en Santo Domingo. Él dejó una propiedad allá. Yo vivo en el Distrito Nacional, pero mi familia, mi familia, y mi domicilio, mi domicilio tradicional ha sido en Santo Domingo. Tú dejaste una casita allá, por si acaso hay una aspiración, no hay quien la ocupe. Entramos ahí, y no nos objetan. Alfredo, antes de que salga el tema del tránsito... Eso es la Venezuela, entonces, bueno, se deja en la calle, hay alguna respuesta a mediano o largo plazo, porque eventualmente eso es un problema. Claro, claro, es un problema. Nosotros nos reunimos con todos los comerciantes de la avenida Venezuela, y les dijimos que podían contar con otro apoyo para que ellos construyan un parqueo privado. Si ellos construyen el parqueo privado, yo les garantizo que nadie se vaya a estacionar en la calle, para que todo el mundo se vea obligado a ir al parqueo. Ellos están en fase de estudio y esperamos que le busquen una solución. Alfredo, en el tema del tránsito, en ese municipio tan grande... Complicado. Complicado, pero que va tomando su identidad como municipio, que es lo más... El municipio con más clase media de la República Dominicana. Sí, sí, claro, indiscutiblemente. No sabía. Y con más moteles también. Mira una cosa... No, se están mudando. Se están... Sí, quedaron muy en el centro ahora. Se han quedado muy... Lo están invadiendo. Lo están invadiendo, yo me imagino. Mira una cosa, Alfredo, en el caso de... Me llama la atención la situación de ese metro, la parte B de la línea 2 del metro, el presidente fue, hizo un recorrido. Yo juraba que eso iba a estar funcionando a esta altura de juego. Y cada vez uno lo ve más atrasado. No, no, las obras civiles del metro terminaron. Están esperando los vagones, están trabajando en algunas estaciones. Estaciones, pero las obras civiles terminaron. Alcalde, no hay cuarto, alcalde. Pero en estos días aprobaron un préstamo. En estos días se aprobó un préstamo en el Congreso. Para destinar los metros. Pero lo que eso duró seis meses. El señor Diandino Peña está lloriqueando. Digo, llorando. Digo, no sé. Es bugano. Limiqueando. Gritando, doña. Gritando. Yo creo que me estaba haciendo sed. No, no, su cabello está... Su cabello, como el de Alexandra, está muy bien. Además estamos en radio, no hay problema. No, porque ella se peina y yo no. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, él fue donde los diputados. Decirle que coja un préstamo y que para terminar el metro. Pero fue aprobado, fue aprobado. ¿Ya lo aprobaron? Ya lo aprobaron, ya lo aprobaron. Hay un proceso. Sí, ya lo aprobaron. Yo no le diera nada. Yo si no cogiera más. Íbamos a dejar Santo Domingo de Ternancio. No, no, doña. O, pero Alfredo. Ay, perdón, ¿qué? O, pero Consuelo. Ese es un transporte bastante apreciado. No dice necesario. Por los municipios. Es higiénico, es barato. Y muy necesario. Y muy necesario. Alfredo, tú hacías una invitación para que los municipios de la ciudad de Santo Domingo pues vayan a visitar los negocios, los restaurantes, los bares y discotecas de la zona oriental, de manera especial la Venezuela. Pero hay un problema que nos asusta a los que vivimos de este lado, que es generalizado, pero como que en Santo Domingo este se ha manifestado más. Y es el tema de la inseguridad. ¿Alguna alianza de la alcaldía con las autoridades para disminuir o para garantizarle a los que queremos ir de aquel lado que vamos a retornar de nuevo? Comenzando por la buena iluminación, que da seguridad. Mira, el tema de la seguridad es inherente a la República entera. Los 48.442 kilómetros cuadrados que tiene la República. En Santo Domingo este hay manifestaciones de violencia, de violencia. Pero se está trabajando. Nosotros, en el caso nuestro, ya instalamos la mesa de la seguridad. Estuvo por allá Calo Amarante Baré. Para el año 2017 tenemos ya presupuestado más de 50 millones de pesos para instalar cámaras en todos los municipios. La Novedad sería un centro de monitoreo para que en tiempo real sepamos qué está pasando en la calle del municipio. A partir del fin de semana venimos, vamos a trabajar grandemente con el tema del alumbrado público. Estamos esperando unos materiales que mandamos a comprar para salir a trabajar. O sea, en Santo Domingo este la vía nocturna es muy buena. Es muy buena. Y es buena porque dentro de la problemática que hay con la seguridad en Santo Domingo este todavía se puede caminar. Usted sabe, alcalde, que hay un sistema de iluminación que incluye también cámaras de última generación y acceso a internet vía Wi-Fi. ¿Usted lo conoce? No, no, no. Muy bien. Le daré información que yo creo que podría ser de su interés. Perfecto. Tú manejas la información y la voy a compartir con ustedes. Finalmente me gustaría preguntarle. Bueno, yo tengo la doble nacionalidad. Yo soy del Distrito Nacional y del municipio de Santo Domingo este. Y específicamente del ensanche de las Américas, que es una comunidad que, bueno, es un callejón sin entrada y sin salida. Es decir, no tiene prácticamente ni por dónde salir ni por dónde entrar. Pero tú te gaviaste por dónde. Entonces, no, no, no. Va a llegar el distrito. Él sabe, él sabe, él fue, él conoce bien el ensanche de las Américas. No hay acceso desde la Avenida de las Américas y para salir hay que ir a Villaduarte o hay que ir o pasar la Villa Olímpica. Se entra por la 25 y se sale por la 25. ¿Contemplarías la posibilidad de buscarle una fórmula de acceso o de salida a esa comunidad, a esa zona? Bueno, en primer lugar, nadie más lo ha solicitado. Yo sobre todo conmigo. ¿Y tú no vienes ahí? No, no, no. Mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros. Hablaremos con Gonzalo Castillo para ver qué hacer porque va a intervenir en la Avenida de las Américas y esa avenida que la opera es obra pública. Sí, sí. Es obra pública para ver qué hacer. Pero el alcalde ejerce un liderazgo. Claro, claro, claro. Y puede asumir muchas causas, aunque eso estén en sus manos. Así es, así es, todas las razones. Así es, hermano. Finalmente, yo quisiera, y perdone, que el parque dedicado a los muchachos, a Mauro y Germán, a la chuta, que lo arrabalizaron, se robaron todo. Si es posible, como eso tiene un significado muy especial para muchos de nosotros, que usted le dé una chequeadita y a ver cómo está, si se puede recuperar. Para usted todo, doña Gonzalo. Dios me lo bendiga. Gracias, alcalde. Alfredo Martínez. ¡Villache! Nombre, nombre y tamaño. Pero bien valorado, se arriesgó. Nombre y tamaño de pelotero. Mire, verdad. Se arriesgó al teléfono y yo que llamen. Sí, como al tuyo. Usted es guapo. Bueno, si tú haces tu trabajo, tienes que estar seguro. Yo hago mi tarea. Alcalde Santo Domingo este. El viernes, entonces, alcalde. A las siete de la noche, puntualmente, con el presidente de la República, vamos a encender el parque de la luz. Pero ¿y por qué no hacemos el programa allá, Alfredo? Pues vamos a hacer preguntas. A las... Lo que pasa es que es en la tarde y no hay nadie en la tarde. Tiene que ser en la noche. En la noche. Pero comenzamos el calentamiento a las tres. Comenzamos a las tres, calentarlo. La gente va llegando. Vamos, vamos, vamos. Álvaro Martínez, gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Santo Domingo este. No, se queda. Menos Cristian. Cristian no va para allá. Cristian no va. Ni Chávez, ni Yolanda Martínez, ninguno va para allá. No, no. Ustedes son los que la quieren en el lugar donde provocan molestias. Yolanda, tú tampoco vas. Apareció un alcalde que lo hace donde no aparece, donde no hay molestias. Gracias, alcalde. Cami fuera, Mauricio. Sí. Sí. Sí.